Bienvenidos a una nueva edición de Reporte Especial para el programa de hoy. Tendremos una entrevista con la candidata a gobernadora bonaerense por Cambiemos, María Eugenia Vidal. También está en nuestros estudios Gustavo Traverso, candidato a intendente de Junín por el Frente para la Victoria. Y también está en el piso, estaremos dialogando en instantes nada más, con Juan Pablo Itois, secretario de Extensión de la UNOVA, de nuestra universidad. Estaremos hablando con Itois sobre este traslado que ha habido del edificio de extensión al ex hospital ferroviario. Así comienza una nueva edición de Reporte Especial para todo el noroeste bonaerense. Y bueno, nos encontramos aquí con la fórmula ganadora de las PASO en la provincia de Buenos Aires y también con el candidato a intendente que llegó primero, Pablo Petreca. Estamos con María Eugenia Vidal y Daniel Salvador. Bueno, recorriendo nuevamente la provincia después de una elección que más allá del resultado que les resultó favorable para ustedes, estuvo marcada sobre todo por las inundaciones. En el interior aquí se vio muy complicado. Sí, la verdad que primero muy felices de estar de nuevo acá en Junín por quinta vez en los últimos dos años acompañando con Daniel Salvador, candidato vicegobernador, el trabajo que Pablo Petreca viene haciendo en esta ciudad y que los vecinos han mostrado tanto su apoyo en la última elección a Pablo y a todo su equipo. Quiero agradecerles a los que nos acompañaron, transmitirles nuestra solidaridad a todos los que están sufriendo hoy todavía en la provincia de las inundaciones. Yo vine con Daniel por la ruta 7 y veíamos el agua todavía en muchos lugares y sabemos lo que eso significa para el productor. Un productor que además tuvo muchos años difíciles, ¿no? Porque ha sido muy castigado con las retenciones, con los registros de operaciones para exportar, con la falta de una política de crédito y subsidio que no sea discrecional ni arbitraria, con una presión impositiva muy alta, con caminos rurales que no están en condiciones. Son muchas ya las recorridas que hemos hecho junto a ellos y ellos también quieren un cambio, ¿no? El paro expresa esto, la necesidad que tiene ese mundo del campo de cambiar. Y como siempre dice Mauricio, el campo es el puente de crecimiento de la Argentina que viene. Si no crece el campo, no podemos crecer. Y si eso es así, como él dice, la provincia de Buenos Aires es la mitad del puente, ¿no? Así que nosotros vamos a apostar con Daniel si la gente nos elige a que los productores rurales estén mejor, a que las obras se hagan y no pasen los gobiernos y el agua nos siga tapando porque lamentablemente esto pasó este año, pero también el año pasado hubo agua en la provincia y el anterior y necesitamos cambiar eso. María Eugenia, nos contabas que durante tu visita mantuviste una reunión con productores rurales. ¿Cuál es la propuesta puntual o la solución para que esto que está pasando ahora en el campo no vuelva a pasar? Hay muchas cosas para hacer, desde el control por parte de la autoridad del agua, sobre los canales, también un sistema de alerta, ¿no? Que tenga que ver con que la provincia pueda saber en tiempo real cuánto está lloviendo y cuánta agua hay en los arroyos y en los ríos de la provincia. Si no sabemos y no podemos controlar eso, no podemos anticipar la evacuación. Y entonces la gente o los campos ya solo pueden actuar cuando ven el agua adentro. Y eso se pudo hacer en la Ciudad de Buenos Aires y este sistema de alerta que además organismos internacionales financian, se podría traer a la provincia y eso no lleva tanto tiempo, un sistema de emergencia. Mucha gente sola cuando se inunda, mucha gente con el agua adentro de sus casas, en muchas ciudades del interior pasó un metro, un metro y medio, sola, sin que venga ni un camión de emergencias, ni nadie a ayudarla. La provincia tiene que mejorar su sistema de emergencia y eso también se puede hacer desde el primer día. Y las obras, que yo no le voy a mentir a la gente, las obras llevan más tiempo que un sistema de alerta o un sistema de emergencia, pero se pueden hacer. Lo importante es decirle con claridad a la gente cuánto van a tardar, cuándo empiezan, cuándo terminan y cumplir y que los fondos no vayan a otro lado y que llegue un día donde efectivamente el productor o la gente que tuvo el agua dentro de su casa diga, cuando llueve ya no me angustio más, ya no me preocupo más porque sé que la obra está hecha. Desde el kirchnerismo, después de todo este drama de las inundaciones, se los acusó de utilizar políticamente este problema para su campaña. ¿Ustedes creen que es así o en verdad la gente es la que está reclamando soluciones que durante este tiempo no hubo? Los vecinos quieren respuestas concretas para no inundarse más. Ellos son las únicas víctimas de esta inundación. Pero además, los vecinos quieren que estés ahí. Gobernar es estar, no solo hacer. Y si no hiciste, con mucha más razón tenés que estar. Y lo que pasó en la inundación es que hubo mucha ausencia. Yo no hice más que lo que he hecho siempre. Lo que hice en la ciudad cuando fui parte del equipo, y aún lo soy, del equipo de Mauricio, si pasa algo yo tengo que estar ahí y tengo que estar donde la gente lo necesita. Como lo hice el año pasado cuando fui a Saladillo y en los campos el agua me llegaba a la rodilla y los recorrimos con Alfredo de Angeli o en Mercedes o en Luján. Porque como te decía antes, esto no es que pasó en esta campaña por un fenómeno climático excepcional. El cambio climático llegó para quedarse. Y esto hace mucho tiempo que está pasando en la provincia. Hace mucho tiempo que el agua está en los campos. Hace mucho tiempo que las obras no se hacen. Y uno tiene que estar. Así que yo creo que fui coherente con lo que siempre he hecho y voy a seguir haciendo porque yo creo en eso. Así como creo en ir a tocarle el timbre a la gente y es lo que hace Pablo acá en Junín y es lo que hemos hecho con Daniela en la provincia y lo seguimos haciendo. Ayer estuvimos hablando con la gente en el tren Roca, recorriendo la estación, arriba del tren. Yo creo que cuando uno, no solo cuando hace campaña, cuando uno gobierna tiene que estar ahí. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. En el sanatorio sumamos 700 metros de ampliación y 17 nuevas habitaciones. Sanatorio. Debimos crecer. Nos ves crecer. Reno Amoblamientos Habitat. Cocinas, placares, vestidores, accesorios. Reno. Habitat. Toda la línea Reno. En calle General Paz, esquina España. Reno en Junín. Es Habitat. Habitat. Ven a conocernos. Combinaciones, contrastes, armonía. Sumale color a tu vida. Sumale un toque imperial. Imperial Pinturerías. Cuotas con todas las tarjetas. Imperial Pinturerías. Y ahora también cuotas para pagarle a tu pintor. Consultanos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Estos 955. Estos 955. Quédate destacados. Quédate destacados. Clasificados que se ven seguro. La actualidad del noroeste bonaerense encontrará la Endemocracia. Y los suplementos Nuestro. Con las noticias de cada pueblo y ciudad de la región. Y Medio del Campo. Con toda la información agropecuaria. Democracia. Mucho más diario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas. Mamás antes de ingresar de la maternidad. Niños entre 6 y 24 meses. Personas con enfermedades crónicas o obesidad. Personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002 Poné me gusta en la fanpage de Democracia. Y enterate de todas las noticias en Facebook. Democracia. Mucho más diario. Gracias. 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 Gracias.